¡Hola a todos! Soy Jorge Urieta, representante de Huesca en el concurso RNB España. Como ya sabéis, me dedico al deporte, tengo tres centros de entrenamiento en Barcelona, soy una persona súper activa, deportista, y gracias a mi esfuerzo y a mi disciplina he conseguido dedicarme a ello profesionalmente. Y mirar en dónde estoy, estoy en Sahin de Ayo, el pueblo donde crecí, y ahora os voy a presentar esta preciosa provincia, lo que podemos hacer en ella, sus gentes, y espero que os encante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!